Y tiene la palabra el señor ministro. Con el tiempo que sea oportuno, pero seré breve. Por lo que supongo que ustedes me están mirando y no pensarán que voy a repetir una intervención como la anterior, a pesar de que a la señora Marcos no le gustan mis explicaciones, porque dice que doy demasiadas explicaciones. Pero, en fin, yo puedo pasarme el día dando explicaciones, si quiere usted, y desarrollando los temas. Pero, bueno, vamos a ver. En relación, la señora Ramas me va a leer, no me va a escuchar, pero le quería decir que la modificación del POSEI en relación con el tema de la exportación de tomates a Reino Unido está pendiente de la modificación de la aprobación por la Comisión Europea, está ya en manos de la Comisión y allí se sustanciará. Estoy de acuerdo con ella, hay una relación estrechísima entre el sector turístico y el sector agroalimentario y, evidentemente, somos perfectamente conscientes y lo tenemos muy presente. Y, finalmente, la problemática que me traslada a sectorial es la que discuto habitualmente con la consejera canaria de Agricultura, con la que mantengo una relación intensa de cooperación y que me ha trasladado también los temas que la señora Ramas me traslada en este momento. Señor Ruiz de Pineda, sí, efectivamente, para mí es un tema no sé cuándo, si será en este periodo de elecciones o al principio del año que viene, en función de la situación y, lógicamente, de los trámites legales oportunos, pero si efectivamente no hay otro vía legal, pues actuaremos mediante un proyecto de ley. Este es un tema también que quiero hablar con las comunidades autónomas porque, evidentemente, hay una competencia autonómica y no quiero no hacerlo sin conversarlo previamente, como hago todo. Efectivamente, la señora Martínez hacía referencia al tema de los 100.000 euros. Por cierto, que hay una cosa que quiero dejar clara, para no apuntarme tantos. La idea del capping y del límite máximo no es de este gobierno, no es del gobierno de España actual, es de una comisión europea de mayoría conservadora perseguida por un demócrata cristiano. Lo digo para que no haya ningún equívoco en relación con esta materia, con lo cual me da la impresión de que no es una medida de carácter ideológico, porque es que nadie lo ha dicho, que conste, nadie lo ha dicho, lo digo por honestidad intelectual, pero alguna de esas señorías está muy cerca de decirlo. Pero entonces no me apunto ningún tanto. Es una propuesta de la Comisión Europea que, por supuesto, este gobierno está totalmente de acuerdo, la hemos planteado y todas las comunidades, salvo una, apoyan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de forma legal, en función de la legislación europea sobre la materia, solo contempla el tema de costes laborales, vamos a examinar, evidentemente, el tema y, por supuesto, todas las entidades asociativas, le doy la garantía de ahí. De todas formas, una pequeña reflexión. Cuando hablamos de 100.000 euros anuales de ayuda, estamos hablando de una cantidad francamente importante, es que a veces perdemos, digamos, la noción un poco de las cifras. Lo digo, señor Chamorro hacía referencia a ello, no, aquí no hay ni... Es decir, ¿qué necesitamos? Explotaciones competitivas en España. ¿Explotaciones competitivas necesitan ayuda? Pues sí, yo creo que hay muchas pequeñas y medianas que necesitan ayuda. O sea, grandes, hombre, si una explotación necesita 100.000 euros para cubrir sus márgenes de rentabilidad, aquí hay, no sé, lo digo, lo dejo para los expertos, para los profesores de economía, ¿no? Pero tengo una cierta duda en cuanto a la viabilidad en una economía de mercado de una explotación de esa naturaleza. Ahora, que quede claro, y lo he dicho hace un momento, no hay ninguna medida de carácter político y eológico, hay, evidentemente, una medida de eficiencia y de modernización. Y en relación con el ecológico, señora Martínez, una tranquilidad, vamos, para su parte, no sé si me he explicado bien, no hay, a nadie se le va a obligar a pasar a ecológico, o sea, que quede claro, que este es un país libre y uno invierte donde quiere y produce lo que quiere, no hay ningún tipo de, es decir, no hay absolutamente ninguna cuestión al respecto. Es al contrario, hay mucha gente que quiere pasar al ecológico porque encuentra mayor rendimiento. Es verdad, con mayores dificultades y con mayores requisitos, pero ese es el equilibrio entre una cosa. Otra cosa es que ese debate que tenemos de la granja a la mesa, que nos planteemos objetivos, objetivos nacionales en el plan estratégico, pero en todo caso, ese será un problema nuestro, del gobierno y de las comunidades autónomas, pero a nadie se le va a obligar a pasar o no. Yo tengo amigos como usted y conocidos que han pasado, han dejado, han estado, por eso el ecológico que yo he cuidado, porque a mí lo que me preocupa es que necesitamos una estabilidad también en la producción porque ha habido paso adelante y paso atrás. Señor Arit, ya le... Vamos, usted lo sabe muy bien, tengo una magnífica relación con la consejera de Cataluña y tenemos un diálogo, otra cuestión es de discusión del fuero, pero en el contenido, que es a mí lo que me preocupa, estamos de acuerdo y, por tanto, tendremos en cuenta todo esto dentro de la configuración de la nueva PAC. Y la señora Franco ha hecho unas reflexiones con las que me siento muy cercano y hay una matización que quisiera hacer. Vincular PAC con cumplimiento de legislación laboral entiendo el sentido. Para mí, la legislación laboral, como el conjunto de la legislación, también la fiscal y otras, son de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos por un principio de igualdad ante la ley y también en el sector agrario. Por tanto, yo creo que vincularlo con PAC de una forma u otra, primero, que no tiene soporte legal en los reglamentos y, segundo, que también, de alguna forma, podría ser, no digo que usted no lo ha querido hacer, pero estigmatizar o señalar. Yo no lo creo. Fíjese, quizás a veces hay casos muy tristes, pero ocurren a veces, yo lo he vivido. Saben ustedes mi profesión original, quiero decir, he vivido accidentes de trabajo, situaciones y demás, planteadas también en la industria de los servicios que son tan desgraciados como los que ocurren en el sector agrario. Ahora bien, el cumplimiento de la legislación no solo es un requisito legal, es también una condición de competitividad. Atención, lo repito siempre, por activa y por pasiva. Mucho cuidado, mucho cuidado con que el 0,5 o un listo, entre comillas, no acabe perjudicando al conjunto del sector. Esto es una cuestión en que tenemos que ser muy rigurosos. Y sé que no hay nadie en esta sala, ninguna de las señorías está en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Por tanto, tenemos que insistir en este tema el cumplimiento, y no solo el cumplimiento de la legislación, voy más allá. La dignidad en la que se efectúa el trabajo es fundamental. Es verdad que va más allá del contrato de trabajo. El contrato de trabajo tiene una legislación laboral y una aplicación. Pero cuando nosotros, que somos un país de migración y de historia de migración, en el último medio siglo, tenemos una cierta experiencia. Y yo creo que deberíamos sacar lecciones de esa experiencia también para ahora, que somos un país de inmigración, también ser capaces de aplicar esos niveles y estándares de dignidad que me parecen absolutamente necesarios. Sobre el tema de los cítricos y los lineales, bueno, aquí ocurre una cosa muy curiosa, y es que España produce, nuestro sector produce determinados meses del año. Entonces, la distribución tiene una demanda, según me indican, que hace que todos deseemos tener, pues eso, naranjas, el conjunto del año, casi el conjunto del año. Estoy pensando en naranjas, pero pasa con muchos otros productos. Con lo cual, hay una tendencia de la distribución a ofrecer, efectivamente, pero de forma perfectamente legal, hay que decirlo. Es decir, pues productos, a veces saca una fotografía, una naranja de no sé dónde, en el mes de julio. Pero claro, una naranja de no sé dónde en el mes de julio o en el mes de junio es porque ha venido, efectivamente, de un país de las condiciones. Lo digo porque aquí el problema no es solo un problema comercial, es un problema también de opciones. Entonces, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer al respecto. Y todos los productos, no se pueden, si uno quiere tener productos de España, no se pueden tener los 165 días del año. Tengamos claro, tenemos periodos productivos. Esta, por tanto, es una decisión que rebasa al gobierno y que es una cuestión, yo diría, de opción social. Su referencia sobre la oliva tradicional, también, señor González, Manuel ha hecho referencia a ella, es, por supuesto, una preocupación de este gobierno y tendremos ocasión de hablar de ello. Sobre, señor Chamorro, preferencia comunitaria y demás, vamos a ver, no he criticado la legislación francesa, lo único que he dicho es que yo prefiero un modelo español al modelo francés. Estará usted de acuerdo también conmigo. Yo prefiero lo español, como usted. Entonces, quiero decir, a mí me gusta lo español y por eso, pues me gusta más el modelo de la ley española. Eso no estará usted de acuerdo conmigo. Es verdad que hay un problema que es un problema de cómo hacemos entre países periféricos y competitivos compatibles. Yo recuerdo, por ejemplo, el problema que hemos tenido y ha sido muy interesante. Tenemos comités mixtos, por ejemplo, entre Portugal, España, Francia, en algún caso se une Italia, en algún caso estamos intentando incorporar a Marruecos en relación con los calendarios de producción. Por ejemplo, frutos rojos, es decir, intentar que de una forma cooperativa en lugar de competitiva, aunque estoy de acuerdo con usted, el mundo es competitivo y es duro, quiero decir, pero intentemos todos sacar fruto y no nos pisemos los pies los unos a los otros en relación con esto. Estos comités que han funcionado en varios sectores son muy interesantes y yo creo que es una buena práctica. Y hay un tema que he dejado totalmente, no se preocupe, señor presidente, no lo pienso adornar en él, en mis dos intervenciones anteriores, que es el tema de Brexit, que probablemente me decirá que ustedes, pues no sé, supongo que me pregunten o que no me pidan comparecer o alguna cosa en algún momento, es un tema de mayor preocupación para el gobierno. Tenemos 4.000 millones de euros de productos agroalimentarios en el mercado británico, 2.000 millones son frutas y hortalizas, hay productos en los cuales no tenemos competencia exterior y otros en los que tenemos competencia exterior, usted se ha referido a un caso concreto y es evidente que un acuerdo o un no acuerdo tendría una, como diría yo, unas consecuencias evidentes sobre la situación de la exportación agroalimentaria de España al Reino Unido. El gobierno es consciente, yo creo que los sectores interesados son conscientes y por eso trabajando en planes de contingencia, yo creo que hay que estar preparado para la hipótesis A o la hipótesis B. El 15 de octubre aproximadamente tenemos una referencia, probablemente, pero todo se prolonga, de si efectivamente vamos a un acuerdo o no acuerdo, es algo que nos preocupa, nos preocupa en el sector agroalimentario, nos preocupa también en el sector pesquero, que es de gran importancia en relación con ello y evidentemente lo estamos siguiendo muy de cerca, pero muchas gracias por plantear la cuestión, pues me disculpo, señora Marcos, pero le doy las explicaciones que me piden y es el problema del rigor, que si yo intento ser riguroso, yo presento cifras, doy explicaciones, pues si no le gustan, pues lo siento, lo siento, pero hay una cosa que sí que le quiero decir, que me tiene, la verdad, es que me la ha puesto usted fácil, me la ha puesto usted hoy especialmente fácil, que es el tema del crecimiento. La renta agraria crece cuando el PP gobierna y cuando el PP no gobierna, entonces, pues, cataplum, bueno, entonces ahora gobierna, pues el gobierno de coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos y sube la renta agraria, entonces, le doy la solución, ¿quiénes son los responsables? Los agricultores y ganaderos, no el gobierno. Pues mire usted, ¿sabe lo que le digo? Que los agricultores y ganaderos son los que tenemos que rendirles homenaje, porque cuando gobierna PP o cuando gobierna Partido Socialista y Unidas Podemos son los que hacen posible que se incremente la renta agraria y el PIB agraria. Por tanto, permítame esta explicación que sea la última vez que me la dé, aunque usted y yo vamos a continuar conversando y llegando a acuerdos tantas veces como sea posible y necesario. Muchas gracias.